Estamos en el stand de las Villuercas, otra de las zonas de las demarcaciones de Extremadura cercana al parque de Monfragüe, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ¿qué es lo que ofrecen las Villuercas? ¿Qué es lo que tienen? Pues las Villuercas ofrecen un conjunto, aparte de todo lo que es fauna y flora, pues también la formación geológica de su paisaje, pues es impresionante. ¿Cuántos pueblitos, cuántas demarcaciones, cuántos lugares habitados tiene la Villuercas? Pues en estos momentos creo que son 20 poblaciones, aparte hay algunas pedanías en algunas de ellas. Hay algunas pedanías. Sí. Bueno, en las Villuercas, yo de las Villuercas recuerdo, bueno, pues el Embalse de García Sola, todos estos sitios de por ahí. Sí. ¿Hay mucho turismo por allí? Sí, hombre, la zona más turística es Guadalupe, por su monasterio, lo más conocido, pero luego hay zonas también muy visitadas en los alrededores, bastante visitadas. Y lo que se trata es de que con el futuro geoparque, pues esas zonas se den a conocer y se visiten. Ah, se está haciendo un ecoparque allí. Geoparque, geoparque. Geoparque. Por formación de sus montañas. Ajá. Y luego, ¿la mayoría del turismo que va allí, a qué va? ¿A qué es lo que...? Hombre, pues es lo que decimos, principalmente va a Guadalupe por su monasterio, y ahora lo que se intenta es de que se conozca a todos sus alrededores también, para ver fauna y flora. Y a las morcillas, que va mucha gente a comer. Por supuesto, por supuesto. Y vosotros que sois tan jóvenes, ¿cómo veis los pueblos, por ejemplo, de las villorcas? ¿Resurge la población, mengua...? Hombre, la gente se va afuera. ¿Se va afuera? Sí, sí, porque el campo, que es una de sus principales... Eh... Medio de su existencia se abandona, ¿no? Se abandona, ¿no? Se abandona. ¿No da dinero o qué es lo que pasa ahí? No, que a lo mejor no... hay otros trabajos que se llevan mejor que... Son más fáciles. Sí, y al campo no le gusta a mucha gente. ¿Dónde suele ir esta población? Pues a ciudades. A capitales, a capitales. A capitales grandes. Sí, 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 sí. Y todo ese monte, todo ese campo que antes se trabajaba, ¿qué está pasando con él? Pues se está abandonando. Se está abandonando, tristemente. Totalmente, sí, sí, sí. Estamos en el stand de Agroforex, compañía agroforestal de Extremadura, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis exactamente aquí, en Monfragüe? Bueno, nosotros somos una empresa de trabajo medioambiental, forestal, tenemos viveros, y tenemos nuestra sede en Plasencia. Hace ya muchos años que estamos trabajando en este sector. Estamos por segundo año aquí consecutivo, porque, bueno, estamos trabajando en el parque, hacemos trabajos medioambientales, y queremos ayudar un poco más a lo que es la feria de ornitología, de turismo, también con una parte importante dentro de lo que es nuestra actividad, que son los trabajos medioambientales y forestales dentro de la comarca y la región. La mayoría del parque dentro de Monfragüe son de esas, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo realizáis ahí? Bueno, el parque en sí, aparte de, o sea, el entorno sí son más de esas. Lo que es el entorno, es un poco un monte más cerrado, no es tanto, bueno, es una de esas más espesas. Más abrupta. Sí, sí, efectivamente, bueno, tiene otra, no es la típica de esas que entendemos nosotros como la de esas tradicional de bosque abocado. Bueno, esto es lo que tiene realmente, lo que estamos haciendo aquí, si lo recordáis, hace un año todo el Monfragüe estaba lleno de eucaliptos, y es un monte que se había quedado muy degradado, una serie de actuaciones que no habían sido lo mejor para el monte, si todo lo que se está haciendo es recuperando el monte tradicional. El monte y el sotobosque, el tanto, se están haciendo plantaciones, primero se hizo una, algo muy importante que fue la eliminación de los eucaliptos. Se arrancaron de raíz porque lo vimos. Sí, a ese tratamiento, etcétera, fue un paso, fue un paglotino, la verdad que se ha hecho bien porque primero se eliminó la vegetación que no era la correspondiente y luego poco a poco se ha ido, se emitieron árboles, se plantaron árboles, arbustos, se ha hecho también de una era más diversificada, no solamente un mona específico de una encina o alcornoque, sino de una encina, de alcornoque, de madroño, en fin, cosas que ayudan al sotobosque y al bosque, esas son las situaciones. Se preparó más o menos, digamos, una flora y una flora para... Se recuperó otra vez la vegetación que sería natural, ¿no? Sí, la que debiera ser siempre, sí. La que había antes, ¿no? Efectivamente, sí. Porque exactamente los eucaliptos, ¿cuándo se introdujeron aquí en Mofragüe? Bueno, fue la época, todos conocemos, la zona de, la época famosa de Licona, que fue un momento en el que, bueno, fue una práctica que se estaba haciendo en otro sitio, que iba bien, que parecía que era interesante y bueno, pues se llegó... Era más que nada para explotar la madera, supongo. Claro, claro, lógicamente. La idea era, bueno, era una madera que no te sucedía bien, que permitía unos crecimientos muy rápidos, aprovechamientos, y esto era una zona muy deprimida que se buscaba la manera de hacerlo. Se probó, esto también se hizo en muchas otras comunidades, pero claro, no se tuvo en cuenta que aquí no es... Tú lo haces en Galicia, en Galicia sigue siendo y bueno, el crecimiento sí que es rentable porque es mucha más humedad, mucha más agua, entonces los eucaliptos sí dan ese rendimiento que tienen que dar. Aquí no, era una zona muy deprimida y va francamente mal con el... Con la jándica de que además es un cultivo que es muy agresivo, esquilma todo el terreno y entonces, bueno, todo lo que crecía alrededor pues ha quedado totalmente... Esquilmado. Sí, efectivamente, sí. Están, que me ha llamado la atención porque tiene un nombre estratégico, bioestrategia. ¿Qué es bioestrategia? Bueno, es una empresa privada, nos dedicamos a temas, estrategias de la vida, nunca mejor dicho, bueno, pues servicios ambientales y productos ambientales. Estamos aquí como protagonista El Corcho y Las Aves y estamos pues promocionando todo este tipo de productos. Todo este tipo de productos que vosotros hacéis, ¿dónde? ¿Aquí en Extremadura? Bueno, El Corcho es todo de Extremadura, luego se manufactura en otros sitios del país, ¿no? Pero, pero bueno... ¿Qué tipo de productos tenéis así estratégicos, bioestratégicos? Pues bueno, productos de Corcho, carpetería, bolsas, fundas para Iphone, para Lipat, por ejemplo. Ah, qué bueno, oye, qué fiel. Una cosa simpática, en lugar de algo de neopreno sintético, pues trabajamos con... Con cosas... ...de la tierra, ¿no? Exactamente. Y esto supongo que es biodegradable, todo es... No, esto es absolutamente natural, esto se puede lavar, es aislante, bueno, es una maravilla, producto de la tierra. ¿Cómo fue la idea de montar una empresa bioestratégica? Bueno, porque todo el equipo de gente somos biólogos. O sea, aparte de dedicaros a la biología, dijiste, bueno, aquí había un campo que no se está explotando y vamos a hacer algo. Exactamente, sí, sí, somos del sector ambiental, nos dedicamos a temas de educación ambiental y, bueno, pues tal como están las cosas hay que echarle imaginación. Hay que darle vuelta. Productos nuevos, ¿no? E inéditos. La gente se para, mira, compra... Sí, bueno, nos gustaría comprar a más la gente, ¿no? Aunque son productos muy baratos, pero... Pues sí, llama bastante la atención. Llama bastante la atención, ¿no? Sí, 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 sobre todo es bastante novedoso. Sobre todo el nombre, ¿no? Aunque solo sea porque somos los únicos que tienen los focos aquí en la... Sois los que más calor estáis pasando. En este córner. Pero es que estamos acostumbrados a la televisión. Se les nota, ¿eh? Se les nota. Bueno, pues que no paséis mucho calor y que os sea leve, ¿no? Que vaya bien la cosa. Mejor el calor que la ciclogénesis del año pasado. Es lo que se aprende uno con esta gente, ¿eh? Es tremendo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Adicom. Adicom. Ajá. Bueno, ¿qué hace Adicom en esta feria ornitológica? Bueno, Adicom no es por echarnos las flores muy arriba, pero puede ser de los grupos líderes que primero empezó a apostar hace ya bastantes años. Incluso antes que se empezara la FIO ya se hizo un intento de feria, congreso, reunión en Trujillo para el tema de aves. Y entonces llevamos trabajando ya un montón de años en temas de todo lo que es el turismo ornitológico. Con alojamientos rurales y luego con material para colegios o material informativo de... Todos los referentes, digamos, entonces al mundo de la ornitología, ¿no? Sí, pero vamos, la tarea que tiene Adicom no es solo esa, porque un grupo de acción local es uno de, por decirlo de alguna forma, de los puntos fuertes que tiene el resto. Bueno, pues igual que todos los grupos de acción local, apoyo a las industrias, formación, etcétera, etcétera. Todo lo que sea desarrollo rural. Bueno, ¿dónde se encuentra ubicada Adicom? Adicom está en Mijadas. En Mijadas. Es ubicada al lado del instituto actual, que era, estamos en el instituto antiguo y allí es donde nos encontramos. ¿Cómo se encuentra hoy en día el turismo rural, turismo ornitológico? Hombre, el turismo ornitológico es un turismo de gente que le gusta. Sí. Y no es que... Específica. Sí, es muy específica. No es que haya decrecido, sigue incrementándose y sobre todo, todo lo que es, bueno, estamos en Monfragüe, pero podemos mirar aquí en Extremadura para cualquier sitio y tenemos sitios espectaculares, los llanos de Cáceres, todo lo que es, por ejemplo, Sierra Brava, llanos de Trujillo, es decir, tenemos un montón de sitios. Hay muchas zonas. Lo único que sí estamos notando, por lo que nos comentan los de los alojamientos rurales, es que a lo mejor los gastos que se hacían antes de restauración, salir a tomar una cerveza, eso se están restringiendo, pero la gente sí va al alojamiento rural. Y lo que está intentando es buscar ya cosas específicas y sobre todo en Mijada tenemos, hay una asociación que se llama El Bostrujillo Rural, que son alojamientos especializados en turismo ornitológico. Ah, especializados expresamente en eso. Sí, sí, vamos, la gente puede ir como alojamiento rural a quedarse y a pasar un fin de semana tomando el sol, pero están especializados en turismo ornitológico, con lo cual eso ya hace que, bueno, que es un turismo que se está potenciando, no ni que exclusivamente, podemos decir, para la época de la primavera, sino que tenemos muchas más épocas, por ejemplo, tenemos Sierra Brava, que en invierno se pueden contar más de 150.000 anátidas, y eso no se ve en todos los sitios. Entonces, eso es lo que se está intentando, por ejemplo, que la gente conozca y que lo sepa. Y sobre todo hay una cosa muy importante, trabajar con la gente de los pueblos, con los que viven en los pueblos, que estas aves las han visto de toda la vida, pero lo único que estamos intentando es decirle, pues esta ave se llama tal cosa, y este tiene importancia, porque fíjese usted, viene gente desde Suecia a ver grullas, eso que usted dice, qué carajo hacen estos pájaros aquí, desde Suecia viene hasta aquí. Viene gente a estudiarlas y a verlas. Claro, y a verlas, y esa gente se gasta un dinero. Y se deja dinero en el pueblo. Y entonces, poco a poco la gente va entrando y dice, oye, pues esto sí. ¿Tú crees que uno de los precursores, digamos, de salir de un poco de la crisis o que se encuentran hoy en día muchos pueblos de la comarca de Extremadura puede ser el turismo rural? Hombre, por supuesto, y sobre todo, lo que yo tengo claro es una cosa, y es que la gente que vive en un pueblo se lo tiene que creer. Si esa gente no quiere su pueblo y no quiere que su pueblo tire para arriba, ya puede hacer lo que sea. No, porque al final nos daremos cuenta de que a lo mejor sí surgen ideas, pero no es gente del pueblo, sino alguien que ha venido de fuera, ha visto las potencialidades que hay y ha montado negocios y funciona. Y el del pueblo, que lo ha tenido para hacerlo tranquilamente, y dice, fíjate que han venido los de fuera a quitarnos el sustento. No, si es que tú no has querido, tú no has creído en ello. Entonces, yo sí tengo claro que si la gente cree, y tiene claro que su pueblo es importante y lo que hacen es importante, y lo que tengo a mi alrededor, hay gente que viene a verlo, y sobre todo hay una cosa que en Adicón, no es que hayamos empezado, pero estamos empezando a lanzar, que es, por ejemplo, el turismo nocturno de ver estrellas, de ver el cielo. Es decir, hay una cosa que, sobre todo, hace poco se escuchaba, los problemas de contaminación que tenía Madrid, Barcelona, eso, no ven las estrellas. La gente viene por aquí y alucina cuando... Tenemos un cielo muy limpio. Claro, pero nosotros que estamos aquí todos los días... Estamos acostumbrados. Entonces, si tú te lo crees y que eso sirve y que vale para algo, tú lo puedes vender mejor, está clarísimo. Entonces, ¿tú crees que falta un poco de educación ambiental en este caso para este tipo de gente? Educación ambiental y educación en los valores de tu propio pueblo. Es decir, eso que a lo mejor se tenía hace 40 años de que tu pueblo era importante, pero luego la gente empezó a emigrar, empezó a denostar un poco el pueblo. Ahora hay gente que está volviendo otra vez diciendo, oye, que es que como se vive en el pueblo, lo que tenemos aquí, y sobre todo con las carreteras que tenemos en poco tiempo, plantas en Cáceres, Mérida, en Balao y hasta incluso en Madrid. Pero tiene que fomentar... Pero sobre todo es gente que viene de fuera, de la capital, que tuvo que emigrar, que se vuelva al pueblo, para que los que los conoce digan, hosti, ¿y este por qué se ha venido? Hosti, pero sí. Y al final dice, coño, pero si es que tengo un modo, lo que se llama el modo... La calidad de vida. La calidad que dice, eso que antes se miraba por el número de cine, el número de teatro, y dice, oye, que hay otras cosas que son más importantes. Eso es bueno. Y entonces pues eso, yo considero que eso es fundamental. Muy bien, pues muy amable, muchísimas gracias por hablar. A vosotros, a vosotros. Qué buen día nos ha salido hoy para venir a ver los pipis aquí a Monfragüe, a disfrutar de la naturaleza, a tirarnos por la hierba, a revolcarnos por el barro. Vamos a ver qué hay en todos estos estancos que están aquí preparados, están llenos de tiendas de campaña, el hombre con hojas. Vamos a hablar primeramente con el hombre con hojas, a ver qué opina él. Estamos aquí con el hombre con hojas. Es que ha venido usted a los carnavales, ¿verdad? ¿Cómo se llama el stand? El stand es Microciencia, de Barcelona. Estamos en el stand de Microciencia de Barcelona, que han venido también aquí a Monfragüe, a la feria ornitológica, a exponer qué producto. Este tipo es telescopio terrestre y accesorios para ornitología. Equipo terrestre y accesorios para ornitología. ¿Estos productos salen mucho en el mercado o son difíciles? Sí, sí, suelen salir porque estamos precisamente en un parque natural, donde hay cantidad de aves y este tipo de producto, precisamente los telescopios terrestres, son útiles para hacer la observación de este tipo de aves. Pero hay mucho público que se dedica a este tipo de... Mucho auge. Es una ciencia que está cada vez más en auge y realmente se nota también que la gente joven cada vez va adquiriendo mejores hábitos. Mejores hábitos, por supuesto. De hecho, y se está promocionando muchos. También es cierto que la publicidad que se está realizando por parte de las comunidades, en particular por la de la comunidad de Extremadura, también esto ayuda mucho al auge de este tipo de observaciones.